¡Esto se hizo el español! ¡Oigan todos! ¡La piscina está lista! Un momento, bebé Juan. Antes de ir a nadar, usemos protector solar. El sol salió y nos puede quemar sin protector solar. Me gusta usar el protector para no quemarme. Por todo el cuerpo lo pongo yo sin protector solar. Un sombrero debes usar si estás bajo el sol. Para el calor evitar. ¡No, sin un sombrero! ¡Qué divertido es usar estos sombreros! Nos protege y nos vemos bien. ¡Sí! ¡Con un sombrero! ¡Sí! ¡El sombrero del equipo! ¡Sí! Los flotadores debemos usar para ir a nadar. Alza los brazos, bebé Juan. ¡Sin flotadores! Tingo se fue a nadar y él usa flotadores. Primero es la seguridad. ¡Sí! ¡Flotadores! Compartamos el flotador y la limonada. Compartiendo todo es mejor. ¡No daré nada! ¡Salud! Ese es un gran flotador. Hay bastante espacio. Compartir es lo mejor. ¡Sí! ¡Yo comparto! Mami, sube al trampolín. Saltaremos juntos. Súbete, vas a divertir. ¡No, yo no quiero! No hay por qué temer, mamá. Tú puedes hacerlo. Saltas, caes y luego... ¡Flash! ¡Sí! Voy a hacerlo. ¡Vamos, mamá! ¡Salta! ¡Guau! ¡Guau! ¡Bravo! El sol pronto se ocultará. Y va a hacer frío. Salgan y sequémonos ya. ¡No, yo me quedo! Nos podemos divertir y seguir jugando. No nos vas a acompañar. ¡Sí! Ahora salgo. ¡Sí! ¡Sí! ¿Quién quiere armar un castillo de arena? Yo Constructores de castillos de arena, alistémonos para construir Pónganse un buen sombrero y bloqueador, bloqueador Y zapatos luego, y zapatos luego, sí señor, sí señor Bueno, constructores, ahora elijan sus herramientas Hay baldes, palas y moldes de distintas formas y colores Pez morado Sangrejo naranja Juan, tú tienes un pulpo verde Con sus baldes, con sus baldes A excavar, a excavar Un castillo grande, un castillo grande Hay que armar, hay que armar Constructores, primero tenemos que elegir un buen lugar para armar el castillo No debería estar lejos del mar porque necesitamos agua Pero también debe estar lejos de la corriente Para que nuestro castillo esté a salvo Ese es un perfecto lugar para armar nuestro castillo de arena, Juan ¡Bien hecho! Arena y agua, arena y agua, hay que llevar, hay que llevar Y una torre alta, una torre alta, armarás, armarás ¿Ven niños? No mojen la arena primero, sino tendrán una montaña de arena ¿Quieren intentarlo de nuevo? ¡Sí! 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 Hacemos torres, hacemos torres y paredes y paredes y paredes y nos divertimos construyendo torres con ustedes, con ustedes ¡Losos arenosos arenosos! En la playa, en la playa, ¡en la playa! Hagamos una foto, hagamos una foto con la cámara, con la cámara Ajá ¡Digan sí! ¿Dijeron sí? Creo que estoy hambriento luego de construir tanto ¡Mami! ¡Mami! ¡Quiero! Claro, cariño. Mete la moneda y gira la palanca para que salga tu dulce ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¿Qué hay aquí? Ricos, ricos, dulces saldrán de ahí ¿Serán sabrosos? Eso espero. ¿Serán amargos? ¡Mejor que no! ¡Mira! ¡Una expendedora de peluches! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¿Qué hay aquí? ¡Un osito verde saldrá de ahí! ¿Lo atrapaste? Eso espero. ¿Se cayó? ¡Mejor que no! ¡Oh no! ¿Y ahora qué hago? ¿Cariño? ¿Qué haces? ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¿Qué hay aquí? ¡Un delicioso helado para ti! ¡Es sabroso! Eso espero. ¡Es dulce! ¡Súper dulce! ¡Ah! ¡Yo quería de chocolate! ¡Ninco! ¿Qué estás haciendo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Miren! 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 ¡Guau! ¡El huevo dorado! ¡Guau! ¡Sí! ¡Pero si puedo sacar uno! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¿Qué hay aquí? ¡El huevo dorado saldrá de ahí! ¡Lo atrapaste! ¡Eso espero! ¡Es dorado o no! ¡Oh no! ¡Me tocó el huevo rosa! ¡Con un juguete para ti, Nico! ¡Gracias, Sophie! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¿Qué hay aquí? ¡El huevo dorado saldrá de ahí! ¡Lo atrapaste! ¡Eso espero! ¡Es dorado o no! ¡Oh! ¡Tampoco me tocó el huevo dorado! ¡Un anillo! ¡Para ti, Sophie! ¡Gracias, Nico! ¡Es muy bonito! ¡Aquí tienes, bebé Juan! ¿Nos puedes dar otra moneda para el huevo dorado, mamá? ¡Oh, cariño! ¡Lo siento! ¡Pero esa era la última! ¡Ey! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¿Qué hay aquí? ¡El huevo dorado saldrá de ahí! ¿Lo atrapaste? ¡Eso espero! ¡Es dorado! ¡Creo que no! ¡Uh! ¡Casi lo atrapas! ¿Ah? ¡Hm! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¿Qué hay aquí? ¡El huevo dorado saldrá de ahí! ¡Lo atrapaste! ¡Eso espero! ¿Es dorado? ¡Sí que lo es! ¡El huevo de oro! ¡Lo conseguiste, bebé Juan! ¡Ábrelo! ¡Un robot! ¡Este acuario es increíble! ¡Mira, bebé Juan! ¡Es bebé tiburón y su familia! ¡Hola, amiguito! ¿Estás listo para ser parte del submarino de rescate? ¡Sí! ¡Genial! ¡Sígueme! ¡Guau! ¡Hacemos esto para asegurarnos que todos estén bien! ¡Sí, capitán! ¡Oh, no! ¡Bebé tiburón está herido! ¡Hay que ayudarlo! ¡Ahí! ¡Vamos! En un submarino viajamos Y a animales ayudaremos Bebé tiburón se lastimó ¡Hay que ayudarlo a estar mejor! ¡Gran trabajo, bebé Juan! ¡Sí! 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 Tenemos que asegurarnos que el agua esté limpia Saludable Y tibia ¡Oh, no! ¡No te preocupes! ¡La ayudaremos! ¡Allá! ¡En camino! ¡En un submarino viajamos! ¡En un submarino viajamos! ¡Mamá tiburón! ¡Mamá tiburón se lastimó! ¡Una curita y estará mejor! ¡Excelente, bebé Juan! ¡Sí! ¡Chau! ¡Mamá tiburón se lastimó! ¡Mamá tiburón se lastimó! Está bien, lo ayudaremos ¡Allá! ¡Vamos! En un submarino viajamos Y a animales ayudaremos Hermano Tiburón se lastimó Lo ayudaremos y estará mejor ¡Muy bien, Bebé Juan! ¡Wiii! ¡Chao, chao! Tenemos que asegurarnos que todos coman bien ¡Sí, Capitán! ¡Oh! ¡Oh, no! Veamos qué está mal con ella ¡Por allá! ¡La ayuda está llegando! En un submarino viajamos Y a animales ayudaremos Hermana Tiburón se lastimó Hay que ayudarla a sentirse mejor ¡Buen trabajo, Bebé Juan! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Equipo de rescate en marcha! ¡No te preocupes! ¡Saldremos pronto! El submarino se nos atoró Equipo de rescate Vengan por favor Con su ayuda logramos salir Todos felices al fin ¡Gracias, amigos! ¡Queremos más! ¡Es suficiente, niños! ¡Mira! ¡Wow! Hambre, hambre, tuturuturu Hambre, hambre, tuturuturu Ricos dulces voy a comer Quiero más que ricos son ¡Nyami! ¡Más! ¡Más! ¡Sí! ¡Pastelitos! ¡Wow! Hambre, hambre, tuturuturu Hambre, hambre, tuturuturu Pastelitos comeré Quiero más que ricos son ¡Tan deliciosos! ¡Mmm! ¡Más! ¡Más! ¡Mira! ¡Allí! ¡Sí! Hambre, hambre, tuturuturu Hambre, hambre, tuturuturu Ricas papas fritas voy a comer Quiero más que ricos son Quiero más que ricos son ¡Oh! ¡Sí! ¡Yo también! ¡No! ¡Mmm! ¡Mira! ¡Sí! Hambre, hambre, tuturuturu Hambre, hambre, tuturuturu Hambre, hambre, tuturuturu Hambre, hambre, tuturuturu Me duele la barriga ¡Auch! 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 Me siento raro ¡Auch! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Auch! ¡Me duele la barriga! ¡A mí también! ¡Oh! ¡Mira! ¡Oh, niños! ¡Oh, niños! Comieron demasiadas corosinas y dulces ¡Ahora te duele la barriga! ¡Auch! ¡Mmm! ¡Necesitan algo sano! Hambre, hambre, tuturuturu Hambre, hambre, tuturuturu Sano y rico vamos a comer No más dolores, vamos a tener ¡Oh! No más comida chatarra para ustedes Nunca más Hambre, hambre, tru 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 Hambre, hambre, tru 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 Alimentos saludables vamos a comer Sanos para ti y para mí ¡Vengan! ¡Delicioso! ¡Tu turno, Bebé Juan! Va a llegar pronto ¡Se divertirán! ¡Hola! ¡Oh! ¡Sí! Mami y papi ya regresarán Y toda la tarde tú vas a jugar ¡Oh! ¡Sí! Vas a estar bien ¡No! Tengo miedo, no te vayas La niñera jugará, es genial ¡Ya lo verás! ¡Guau! Mami, ¿dónde estás? Papi, ¿dónde estás? Mami, papi, chao Ellos aquí ya no están Que a mí no quiero jugar ¡Oh! ¡Oh! ¡Amiguitos! Sé que los extrañarás Sé que los extrañarás Pero ven y vamos a jugar ¡Sí! ¡Bien! ¡Va a ser genial! ¡Sí! ¡Oh! Mami, ¿dónde estás? Mami, papi, ¿dónde estás? Mami, papi, chao Está bien Mami, papi, chao Está bien Mami, ¿dónde estás? Mami, papi, chao Mami, papi, chao La queremos de verdad Mami, papi, los quieren mucho Y ahora unos piratas son también ¡Oh, mira! Su mano es un garfio Tenemos un mapa del tesoro Y lo vamos a encontrar ¡Está acá! ¡Somos piratas! ¡Sí! Mami, te quiero Papi, te extrañe La pasamos bien Nuestra niñera es tan genial La queremos de verdad ¡Hola Nicolás! Cuidado peligro Muy atentos hay que estar, estar Cuidado peligro Cuando hay peligro Muy atentos hay que estar, sí, sí La escuela es segura No hay peligro, no Los autos van muy rápido Con cuidado hay que cruzar La escuela es segura No hay peligro, no ¡Sí! ¡Buen trabajo niños! ¡Buen trabajo niños! ¡Buen trabajo niños! Cuidado peligro Muy atentos, hay que estar, estar Cuidado, peligro Cuando hay peligro Muy atentos, hay que estar Sí, sí, la escuela es segura No hay peligro, no Las tijeras son filosas No se tocan, no La escuela es segura No hay peligro, no ¡Mira mi elefante! ¡Qué lindo! ¡Agua! Cuidado, peligro Muy atentos, hay que estar, estar Cuidado, peligro Cuando hay peligro Muy atentos, hay que estar Sí, sí, la escuela es segura No hay peligro, no El suelo mojado resbala No se pisa, no La escuela es segura No hay peligro, no Ahora se puede caminar No, no Cuidado, peligro Muy atentos, hay que estar, estar Cuidado, cuidado Cuidado, peligro Cuidado, peligro Cuidado, peligro Muy atentos, hay que estar, estar Cuidado, peligro Cuando hay peligro Muy atentos, hay que estar Sí, sí ¡Oh no! ¡Globo! No te preocupes, papá lo buscará Si te caes y te lastimas Te haré sonreír Si te caes y te lastimas Te ayudaré a estar mejor ¡Oh! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Mmm! ¿Qué tenemos por aquí? ¡Gracias, bebé Juan! ¡Listo! ¡Como nuevo! ¡Mucho mejor! Si sales de la cocina Mira siempre al caminar Si te caes y te lastimas Te ayudaré a curarte y sonreír Papi, ¿estás bien? Ajá Está bien, está bien Un poquito de crema, una venda y listo Si estás jugando en el jardín Con cuidado hay que ir Si te dan un pelotazo ¡Oh! Te ayudaré a curarte y sonreír Aquí viene la ambulancia, papi Tócame, bebé Juan Pásalo a Nani ¡Ajá! Aquí tienes Esto te hará sentir mejor ¡Bien! Si despiertas de una siesta Ten cuidado al caminar Sin tropiezas y te lastimas Papi, ¿estás bien? Te ayudaré a curarte y sonreír ¡Al rescate! Papi, vas a estar bien Aquí tienes cariño Si no ordenas tus juguetes Alguien puede tropezar Si tropiezas y te lastimas Te ayudaré a curarte y sonreír Ups, perdón, papá Papi, aquí vamos No te preocupes cariño Nos encargaremos de ti Si el bebé se está bañando Si el bebé se está bañando Presta siempre atención Si resbalas y te lastimas Te ayudaré a curarte y sonreír ¡Oh, cariño! No te preocupes papi Todos estamos aquí Aquí para ayudarte Ayudarte a curarte y sonreír Bebé Juan, es hora de comer tus verduras No, yosh, yosh ¿Seguro? Las verduras pueden darte superpoderes Como a Super Perrito Yummy, yummy, yummy Como la espinaca Para ser muy fuerte Yum, qué rico, ¿saben? Me hacen estas espinacas Y me hacen fuerte Soy un superhéroe con superpoderes Yo soy muy fuerte Como un superhéroe como mis verduras Para ser muy fuerte Yummy, yummy, yummy Como zanahorias Para ser muy fuerte Yum, qué rico, ¿saben? Estas zanahorias Me hacen ver mejor Soy un superhéroe con superpoderes Todo puedo ver Como un superhéroe como mis verduras De todo puedo hacer Yummy, yummy, yummy Como calabazas Para ser muy fuerte Yum, qué rico, ¿saben? Estas calabazas Y me hacen fuerte Soy un superhéroe con superpoderes Y me siento bien Como vegetales para no enfermarme Me hacen sentir muy bien Yum, 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 yum Yummy, yummy, yummy Como remolachas Para ser muy fuerte Yum, qué rico, ¿saben? Estas remolachas Me hacen fuerte y veloz Soy un superhéroe con superpoderes Y soy muy veloz Como un superhéroe como mis verduras Yo soy el más veloz Mmm, yummy, yummy, yummy El brócoli me encanta Y me hace muy fuerte Para mi cerebro El brócoli es muy bueno Y como un genio soy El rompecabezas Armo fácilmente Qué inteligente soy Salve a superperrito Con mis poderes Las verduras son lo mejor Quiero jugar afuera Ok Pero primero A revisar y así Podemos vestir Según el clima ¿Estás listo? Cuando estés listo Divertido será Pero primero A revisar y así Podemos vestir Según el clima ¿Estás listo? Hagámoslo pronto Y pasemos un día especial Lluvia, lluvia Esplash, esplash Vamos a jugar Pero hay que hacer caso A mamá y papá Unas botas hay que usar Y un charco es turco para saltar ¿Qué? 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 A revisar y así Podemos vestir Según el clima ¿Estás listo? Cuando estés listo Divertido será ¡Sí! Pero primero A revisar y así Podemos vestir Según el clima ¿Estás listo? Sí, sí, sí Hagámoslo pronto Pasemos un día especial Lluvia Viento para volar Cometa Vamos a jugar Pero hay que Hacer caso A mamá y papá Un abrigo hay que usar Si el viento hace ¡Wuuh! Siempre escucha a mamá y papá Cuando decimos ¡Alegría! 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 ¡Soy podemos vestir Según el clima ¡Estás listo! ¡Alegría! 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 Sol, sol, qué emoción Ya llegó el calor Pero hay que Hacer caso a mamá y papá ¡Uuuh! Un sombrero hay que usar Todos listos a nadar ¡Es hora de jugar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Soy podemos vestirse Según el clima ¡Estás listo! Cuando estés listo Divertido será Pero primero ¡Alegría! ¡Soy podemos vestirse Según el clima ¡Estás listo! ¡Hagámoslo pronto Y pasemos un día especial hoy! ¡Nieve, nieve! ¡Qué genial! ¡Vamos a jugar! ¡Pero hay que Hacer caso a mamá y papá Unos guantes hay que usar Si la nieve quieres tocar ¡Estamos listos! ¡Juguemos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Alegría! 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 ¡Hahahah! ¡Alegría!